Ya estoy ya... Ya, trigonometría, ya... Dicen los lados de un paralelogramo... A ver, un paralelogramo es una cosa así. Dos lados paralelos, dos a dos. ¿Vale? Hay gente que cree que un paralelogramo es esto. Un gramo así puesto en fila. Y otro, y otro, y se los nifan. No, eso no es un paralelogramo. Esos son rayas. Miren, 18 y 32. Y forman un ángulo de... 52 grados. Y me dice que hay en la diagonal mayor, que es esto. Esto está chupado. Es el teorema del coseno, ¿vale? Este lado, por el teorema del coseno, Al cuadrado es... Este al cuadrado. Más este al cuadrado. Menos... Dos. Por este, por este. Por el coseno del ángulo. Fíjate que ejercicio. Dime que es difícil. Ahora, si no te sabes la fórmula, ni sabes identificar las cosas, pues suspende. Pero, a ver, el coseno siempre se va a hacer. Cuando te den un ángulo y luego... Dos ángulos. Claro, ¿y cuándo me usas el teorema del seno? Cuando me dan un lado y dos ángulos. Saca el otro lado. Bueno, el teorema del coseno... Ahora lo está apuntando, ¿eh? El día antes del examen. ¿Cuánto es el teorema del seno? ¿Dos lados y un ángulo? Los huevos cuadrados. Tengo los huevos cuadrados. El año se ríe. Se la dio. El año que viene tenemos que hacer la carrera, ¿eh? ¿Sí, se la carrera? La de montaña, la de la ferra vermelada. Mira, tengo ahí, me voy a apuntar. Mañana voy a ir al muchacho este. Que me apunte al grupo este detrás. Sí, pues vale 20 euros. ¿Cómo? ¿20 euros la gana? ¿Vale? Al año. Le dan una camiseta y está apuntado. No. Pues vale. ¿Otro? Hago el nueve. Venga, el nueve. ¿Vale? Pero bueno, es que es la forma de estudiar ellos. Estudia todos los días ellos. Te explican algo, te lo aprenden y ya te lo saben. No, el día antes del examen. No sé lo que el teorema del coseno. No sé lo que el teorema del seno es el teorema del seno. No sé lo que el teorema del seno es el teorema del seno. ¿El teorema del seno es el teorema del seno? ¿Para qué era? Para calcular el área de un triángulo sabiendo los tres lados sin saber ningún ángulo. Que era el semiperímetro menos un lado, la raíz, ¿no? Del semiperímetro menos un lado. ¿Otro menos el otro? ¿Otro menos el otro. No era raíz, ¿no? ¿O era la mitad o era...? La mitad para sacar es semiperímetro. ¿Verdad, eh? Pero tú ves que no he estudiado. Yo esto te hiciera para inventarte. Yo me lo sentado para no ver aquí ahora. A ver, mañana te quedé impresionado. ¡Uy, la Fuente del Río del Oeste! Venga, de estas figuras... Dice, de esta figura sabemos que BD igual a DC. Que A es 60. Que A de B es 45. ¿Cuánto queda de B? 45. Estos son lados y los que tienen estos son ángulos. ¡Ay, la corona de espina! La corona, calcula BC. ¿Qué hago? Sería Torema del Seno, ¿no? Si me lo dan los datos aquí ya. Aquí puedo usar Torema del Seno para sacar este y este, porque esto lo puedo calcular. No, 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 no. Tengo que hacer este con el opuesto. Ese es el Torema del Seno. Este va con este ángulo. Lo calculo, que sería... 60 y 45, 105 hasta 180. Este mide 75. Y una vez que tengo eso, aplico el Torema del Seno. Y es 5 partido Seno de 75... Igual a... Como quiero calcular esto, voy a sacar esto. Le voy a llamar esto a X. X partido Seno de 60. Le voy a calcular... 4,48. Y sé lo que mide esto. Si sé lo que mide esto... Este. No, porque tengo que sacar esto. Es que la grafic no se acabó de eso. Y vienen las soluciones. Si no te vas a eso, Jaume. ¿Qué? ¿Qué hago? No se me ocurre. No, Jaume. No se me ocurre. ¿Cómo? Calla, calla. Que este ángulo también lo sé. ¿Dónde está? Hombre, si este mide 60. Y este mide 75. Este mide 160. A ver, no, no, no. ¿75, chicos? Digo, no. Ah, perdón. Perdón. ¿Qué? ¿El ángulo de D en el lado derecho es de 180 menos 45? Ahí está, muy bien. ¿Cuál? Este. ¿Por qué? Porque de estos es plano mide 160. No, no, no. Míralo, míralo. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahora tengo este, este... Tengo tu carita divina. La fuente es mucho lanchada. Lo único que se puede suponer es que lo de arriba mide lo esta. No. Eso es ni de broma, vamos. José, ¿está viendo un lado y un ángulo y un ángulo y un ángulo y otro ángulo? No, verdad. No. Es que vamos a ver el ángulo de B y el C pues en S igual. Ah, es verdad, que me dicen que esto... Que esto... Que B de... Y de C son iguales. Entonces esto mide X y ya lo puedo sacar. ¿Vale? Que no lo había tenido en cuenta. Entonces por el teorema del coseno, esto le llamo Y. Y cuadrado igual a X cuadrado más X cuadrado más 2 por... Perdón. Menos 2 por X por X por el coseno del ángulo que es 135. Bueno José Luis, ahora el productor no lo pillamos. Sí. Ya está. Seno, coseno y tangente solo con los ángulos estos que son 90 grados. Claro, no, pero... ¿Tiene ángulo con 90 grados? Sí. No, pero claro, tiene que ser que tenga 90 grados. Y ya, ahora todos los...